Se está lanzando, se está lanzando. Si está lanzando, se está lanzando. ¡Push! ¡Push! ¡Oh, oh, oh! ¡No lo hagan ahora, ven! ¡Oh! ¡Que quiero Cochino! ¡Cochino! ¡Que quiero Cochino! Ahí, Arraga, le empujan... ¡¡Cuba! ¡Cuba! 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 ¡Ay, se acabó la pelea! ¡Ale, a la derecha, a la derecha! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, lo sentió! ¡Arriba, arriba! ¡Ale, vean lo que viene ahí con la cara de alto! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ale, tránsalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, rean, rean! ¡Ale, que ven! ¡Ale, que ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Ale, que está en la uvita! ¡Está en la uvita! ¡Ale, a la derecha! ¡Ale, por la frente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!